Los loros tienen el mismo nivel de inteligencia que los monos, menos que los grandes simios y mucho menos el intelecto que los niños de dos años, según una investigación conjunta del Instituto Max Planck para Ornitología Loro Parque Fundación. De los experimentos ya hechos, podemos decir que los loros tienen un nivel de inteligencia más o menos al igual que tienen los monos, un poco más abajo de lo que tienen los grandes simios y más lejos de un niño. Los experimentos llevados a cabo en las instalaciones del Loro Parque Fundación, en Puerto La Cruz, Tenerife, España, por los investigadores del Instituto Alemán, han demostrado que los loros son capaces de razonar lo que tienen que hacer para obtener un premio, que suele ser una nuez. Ha explicado en una entrevista a la Agencia F, el director del Loro Parque Fundación, David Guau. Los investigadores de Max Planck están conduciendo experimentos, por ejemplo, en que los loros tienen que tirar un hilo y tienen que elegir el hilo correcto para obtener su premio. Aquí hay una conexión social, donde el perro le da un ejemplo de cómo resolver un puzzle. Hay dos diferentes posibilidades. Hay dos diferentes posibilidades. Hay dos diferentes posibilidades deовор Знаrico. Gracias.